Habitantes del Micromundo. Living Biofilm. Muchas especies de bacterias se asocian para formar películas que recubren las superficies húmedas o sumergidas. Esas películas reciben el nombre de biofilms y en algunos casos pueden plantear serios problemas como por ejemplo cuando se forman en la superficie de las prótesis implantadas en algunas personas o cuando obturan los canales de desagüe de las casas. Sin embargo, en entornos naturales, como son la superficie de los troncos y piedras sumergidos en las charcas, lagunas y ríos, estos biofilms atraen a una pléyade de otros organismos que encuentran allí una gran cantidad de alimento. Ciliados, rotíferos, nemátodos y planarias, junto con algunas algas uricelulares como euglena, encuentran en esos biofilms un lugar excelente para desarrollar sus vidas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.